La Comisión de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pidió que sea prohibido el uso de cianuro por la amenaza que le causa al patrimonio hídrico del país. Esto luego de que se publicara un informe que revela que más de 100 empresas usan este químico en Jaina. La extracción de oro está basada en el cianuro y ya hay muchos países que han prohibido no solamente la minería de cielo abierto, sino la minería de oro. Tanto porque causa más daño al país que el valor producido por las divisas que genera la minería de oro. Viene contaminando, bueno, todos los ríos prácticamente donde están las minas. Hay problemas de la piel, problemas de muerte de las aves, contaminación de las aguas que se beben. Ahí hay muchas problemáticas. Las declaraciones fueron dadas en el primer coloquio sobre la crisis ambiental dominicana.